En este vídeo trataremos de explicarles el valor y la importancia que tiene en esta era digital el que las organizaciones educativas definan estrategias para mejorar la visibilidad, la comunicación, la colaboración y el trabajo en red proyectando una identidad digital positiva que les confiera prestigio y excelencia. Y lo haremos subrayando por una parte los principales motivos que consideramos justifican la necesidad de que las organizaciones educativas diseñen un plan específico para organizar el desarrollo de esos aspectos y por otra identificando y describiendo los elementos esenciales que debería contemplar ese plan. Y para comenzar a justificar esa necesidad vamos a identificar y subrayar algunos de los rasgos que caracterizan esta era digital en la que vivimos. En efecto, y en primer lugar vamos a llamar la atención sobre el enorme volumen de información y conocimiento que se genera actualmente en cualquier ámbito, fenómeno al que por supuesto no están ajenas las organizaciones educativas. Por ello podríamos señalar como primera razón la importancia y la necesidad que le sobreviene a cualquier organización educativa para poder gestionar toda esa información y conocimiento. En segundo lugar, observemos y tengamos en cuenta que además la comunicación actualmente es multidimensional, es decir, sucede a través de distintos canales, soportes y estrategias que conforman una red compleja de herramientas de comunicación. Además, la información que circula procede de múltiples fuentes y lo hace en todas direcciones y con distintos fines. Y para añadir más complejidad, si cabe, se añade que toda esta actividad se produce más allá de los límites arquitectónicos y del horario lectivo de la institución educativa. En definitiva, toda la actividad que se lleva a cabo y todos los agentes de una organización comunican y generan información las 24 horas del día, los 365 días del año. Podríamos enumerar algunos otros factores entre nuestros argumentos, pero consideramos que estos dos que hemos mencionado, el volumen de información y la multidimensionalidad de la comunicación, unido al hecho de tener al alcance de la mano tecnología de forma permanente, son principalmente los que han determinado que se haya transformado de forma radical nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender y de trabajar. Pero es que además, en el ámbito educativo, han abierto un horizonte infinito con las posibilidades del aprendizaje conectado, la colaboración y el trabajo en red. Este contexto o escenario en el que las organizaciones educativas deben desarrollar su cultura organizacional, les plantea el reto de ser capaces de convertir en una oportunidad una compleja realidad en la que coexisten de forma interdependiente el mundo virtual y el presencial, de manera tal que puedan obtener de ella provecho para la innovación y la modernización de la educación del siglo XXI. Bueno, y ya conscientes de todas estas circunstancias, podemos afirmar que en esta era digital las organizaciones educativas deben revisar su cultura organizativa y su proyecto educativo para actualizarlo recogiendo en él un plan y unas estrategias de comunicación para la visibilidad, la comunicación y la colaboración y la proyección de una identidad digital positiva. No es objeto de este módulo profundizar y ofrecer un modelo de este plan de comunicación, pero sí que vamos a ir enumerando algunos de los elementos que consideramos serían fundamentales y que por tanto deberían tenerse en cuenta en el diseño del mismo. El primero de esos elementos que deberían incluirse sería un análisis del punto de partida conforme a su realidad o contexto para conocer, por una parte, sus necesidades con respecto a la comunicación y la gestión de la información y el conocimiento que genera, y por otra, para saber cómo se está generando y gestionando esa información y ese conocimiento y cómo se produce la comunicación. Hecho el diagnóstico del punto de partida, podría abordarse un segundo elemento, establecer los objetivos del plan. Para ello es necesario definir de forma precisa las expectativas, metas y objetivos que permitan mejorar la comunicación y la colaboración interna y externa, intercambiar, compartir, colaborar y aprender en la red, gestionar y organizar información, mejorar la organización y la gestión de la organización educativa y de todos sus recursos, mejorar la competencia de todos los agentes para desenvolverse en entornos virtuales y establecer protocolos para la presencia en la red. El tercero de los elementos que abordaremos es el de hacer la estimación de los recursos y herramientas necesarias para poner en marcha el plan y examinar su disponibilidad teniendo en cuenta recursos ofrecidos por la administración educativa, infraestructuras, recursos tecnológicos y educativos, recursos humanos y servicios, recursos disponibles en la propia organización y, finalmente, recursos necesarios pero no disponibles. Para finalizar esta enumeración de los elementos fundamentales que debe tener un plan de comunicación, citaremos el seguimiento y la evaluación del propio plan. Dicha evaluación se encargará de valorar tanto los resultados de los procesos emprendidos como la adecuación de los objetivos establecidos para poder realizar, conforme a los resultados, los ajustes y los cambios necesarios. Cada uno de los elementos que hemos ido citando necesita que se planifiquen en torno a él un conjunto de acciones a través de las cuales se irán determinando la estrategia para el logro de los objetivos. A continuación iremos exponiendo algunas consideraciones también fundamentales que habrán de ser tenidas en cuenta durante el diseño del plan de comunicación. La primera de esas consideraciones es la idea de que las administraciones educativas deben diseñar y poner en marcha sus políticas educativas conforme al estudio de necesidades emergentes y de las tendencias de cada momento, garantizando los recursos y las herramientas necesarias para que las organizaciones educativas estén en condiciones de llevar a cabo el diseño de estrategias de comunicación que propicien el trabajo, el aprendizaje y la visibilidad en red. En este sentido conviene decir que, de un lado, deben garantizarse las infraestructuras, las herramientas, los servicios y la conectividad necesaria para que las organizaciones puedan constituirse espacios de comunicación y colaboración seguros y fiables que permitan, por un lado, la creación de espacios web y de entornos virtuales de aprendizaje y, por otro, de servicios como repositorios de diversos tipos de contenidos. Y, por otro, deben ofrecer también los recursos humanos necesarios para la prestación de servicios tales como asistencia, apoyo y asesoramiento tanto técnico como educativo, itinerarios formativos para la actualización continua, recursos educativos digitales y contenidos abiertos y modelos de buenas prácticas que sirvan de soporte al enfoque o marco pedagógico por el que se apueste. Para finalizar esta idea, decir que, si se diera la circunstancia de que la propia organización educativa se planteara hacer inversiones con financiación propia en tecnologías y servicios digitales, habría que tener en cuenta la conveniencia de recurrir al asesoramiento de expertos pedagógicos y técnicos, tanto internos como externos, como soporte para la planificación y la toma de decisiones. La segunda de las consideraciones que expondremos se deriva de esta característica de multidimensionalidad de la comunicación en el entorno virtual de la que hablamos al principio. Y pongamos el foco en esta posibilidad que ofrece de intercambio de información entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, bien desde la institución hacia sus miembros o bien entre ellos mismos. Todas ellas se han dado tradicionalmente de forma habitual en las organizaciones educativas, pero la diferencia ahora la marca la facilidad e inmediatez que ofrece la era digital. Y esto tiene una consecuencia sobre la que queremos llamar la atención, y es que ha hecho que se diluyan completamente los procedimientos y protocolos por los que se regían anteriormente, causando en ocasiones problemas de diversa índole. Es por ello por lo que en un plan de comunicación habrá que definir, consensuar y establecer propuestas de mejora de los procesos y protocolos de gestión de la información y de la comunicación, tanto interna como externa, con nuevos cánones de la cultura corporativa, acordes al entorno virtual donde todas las personas de la organización conozcan las fórmulas y los canales más adecuados para enviar una comunicación o una información, teniendo en cuenta la intención, el objeto, formalidad, confidencialidad, etc. de la misma. También queremos invitarles a reflexionar sobre el fenómeno de que cada vez cobra más importancia la presencia en la red de las organizaciones educativas y en cómo esta presencia logra el aumento de su prestigio y consideración de excelencia en la red. Nos estamos refiriendo a las estrategias de comunicación que surgen como respuesta a la necesidad de darse a conocer, de compartir y de difundir en la red. Esas estrategias de comunicación están caracterizadas por dos tipos de información. Una más estática y formal en la que se recogen datos de interés sobre la organización educativa referidas a aspectos burocráticos y organizativos y otra más dinámica y alimentada de contenidos más abiertos. Y es ésta la que refleja realmente la vida del centro y a través de la cual se comparte y se dan a conocer aspectos de valor educativo añadido. De acuerdo con lo anterior, aprovechar las tecnologías para mejorar la imagen de la organización dando publicidad a eventos y actividades realizadas, se convierte también en un aspecto crucial. Las tecnologías digitales basadas en la web, como portales, blogs, espacios virtuales y plataformas de redes sociales que aseguran la comunicación bidireccional, son las herramientas ideales para facilitar este trabajo. Ahora bien, la presencia en la red, mediante herramientas web, exige que se efectúe siguiendo los cánones de una política de uso aceptable de las tecnologías digitales, formalmente dispuesta por la organización y regulada con unos protocolos y unos procedimientos claros que deben ser conocidos y aplicados por todos los usuarios. De entre todas las reglas que debe contemplar esa política de uso aceptable, no podrían faltar las siguientes. Que se lleve a cabo en entornos corporativos que establezcan medidas para la protección de la privacidad, la seguridad de los datos y uso de aplicaciones conforme a los preceptivos legales. Que se actualice y lleve a cabo su mantenimiento de forma regular y que sean usadas por todos los agentes implicados. El análisis del contexto y el establecimiento de la política de uso aceptable podrían evidenciar la necesidad de que los miembros de la organización adquieran aprendizajes para ser competentes en entornos virtuales. De ahí que la organización debe identificar los aspectos de la competencia digital asociados al uso seguro y responsable de los entornos en línea que hay que dominar para planificar itinerarios formativos dirigidos a los diferentes agentes de la propia comunidad educativa. Estos aspectos de la competencia digital que deben desarrollar los miembros de la organización comprenden de forma extensiva la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas sobre la seguridad, la concienciación con los riesgos y las normas para tener un comportamiento seguro, responsable y respetuoso en los entornos en línea. Y entre esos nuevos aprendizajes son fundamentales los referidos a el uso de la imagen corporativa y el respeto de todos por los derechos de la propiedad intelectual, la proyección de una identidad digital positiva y el respeto de la privacidad propia y ajena y por último el conocimiento de los riesgos derivados del uso de internet y las medidas de seguridad para evitarlos. Reflexionemos ahora sobre la oportunidad que ofrece toda la gama de tecnologías de aprendizaje digital para dar soporte en cualquier momento y lugar y en el potencial de las redes para su aprovechamiento en la promoción de la colaboración y el aprendizaje en la red. Por ello la organización educativa debe fomentar la cultura del aprendizaje conectado el cual se extiende más allá de los muros institucionales en todo momento y lugar y garantizando todos los recursos y condiciones necesarias. ¿Y qué aspectos deberían impulsarse para promover el trabajo en red, la compartición y la colaboración? Pues impulsar la colaboración interna y el intercambio de conocimientos, recursos y contenidos. Animar a los docentes y estudiantes a implicarse en un trabajo en red eficaz. Promover la participación en las actividades y eventos de intercambio de conocimiento experto. Una ventaja diferenciadora que nos permiten las tecnologías es la de impulsar el desarrollo de asociaciones y la implicación y la colaboración con el ecosistema del conocimiento exterior. Se pueden abrir nuevas relaciones con socios locales, regionales, nacionales e incluso internacionales orientadas a un trabajo colaborativo, explorando de este modo en su totalidad el potencial de las tecnologías del aprendizaje digital. Por tanto, este debería ser un aspecto valioso a impulsar y estimular dentro de un plan de comunicación también. Antes de finalizar, recordemos que el plan de comunicación deberá estar integrado en ese plan estratégico general que debe elaborar la organización educativa para la implantación de las TIC que se describía en el vídeo anterior. Nos referimos al plan TIC. En el siguiente vídeo les dejaremos con un ejemplo de organización en el que se muestran muchos de los aspectos que les hemos ido describiendo a lo largo de este vídeo. Ángel Adán Peñalosa, profesor del IES Geneto en la isla de Tenerife, en España, nos contará cómo el alumnado se hace protagonista de sus aprendizajes dando visibilidad a sus producciones a través de un plan de comunicación que integra canal de radio, digital, mediateca, web del centro y redes sociales. Gracias por escuchar este vídeo. ¡Gracias!